Con el nuevo mundo se vinieron varios nuevos decks, así que vamos a ver el que posiblemente sea el mejor deck. Bueno, en la semana pasada es un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a empezar con el deck de Ciberdragones. Vamos a ver varios decks de Rush esta semana, así que si no se quieren perder de ningún videito, no olviden suscribirse al canal, activar el botón de la campanita para que les llegue la notificación. Vale, empecemos viendo la habilidad Personalización Cibernética de Combate, que es una habilidad que puede usar cualquier personaje de Rush, así que si quieren subir algún personaje o farmear sus habilidades, lo pueden hacer con este deck. Esta habilidad te pide que todos tus monstruos sean de tipo máquina y que el deck no contenga ningún monstruo de nivel 7. Quiere decir que sí puedes tener de nivel 8 y también de nivel 6 para abajo, solamente no 7. Y el requisito es que a partir del segundo turno, elegimos un monstruo boca arriba en el campo con 2100 o 2400 de ataque, sí o sí tienen que tener eso, gana aquí en 2 ataques hasta el final del turno. También puedes barajar una carta de tu mano al deck y si lo hacemos, añadir ya sea un proto Ciberdragón o una fusión desde el deck o cementerio a la mano. Cada una de estas una vez por duelo. Entonces si ya agregaste una fusión, ya no la vas a poder volver a agregar. Y bueno, la verdad es que este deck está muy barato, ya que únicamente necesitamos las 3 copias del deck de Ciberdragón, de la estructura Ciberdragón. Y lo genial es que, si estás viendo este video, cuando salió el nuevo mundo, nos estaban regalando una copia, más aparte otra copia por gemas, además de la compra común y corriente de gemas. Entonces teníamos 3 estructuras, nada más gastando 1000 gemas. Y ya con eso tenemos 3 copias del Ciberdragón, 3 copias del proto, todas estas cartas también salen en la misma estructura. Y si queremos también ponerle una o dos copias del Ciberentrada. Vale, pero ahora con la nueva caja también tenemos otros nuevos monstruos Ciberdragón que van muy bien con este deck. De regalo también nos dieron el Golem, lo puedes meter, muy bueno, nada más recuerda, no se puede invocar de manera especial, entonces nunca vas a poderlo invocar con la bestia abanderada. Entonces, la nueva caja podrías ir una sola vuelta, podrías tener nada más una sola copia de este si quieres, y una sola copia de cada uno de las fusiones. Pero la recomendación sí es tener dos copias del Twin. De hecho en uno de los duelos van a ver que podemos ganar rápidamente gracias a eso. Por cierto, gracias a José Beltrán y a Tampai por varias de sus repeticiones, es un gran apoyo. Pero sí, el deck se puede construir muy free to play, ya nada más compras la bundle donde te vienen dos copias de este y podrías dejar dos copias de este más una copia de este. Eso sí, a lo mucho ten 4 monstruos de nivel 8, porque lo probé con 5, es decir 2, 2 y 1, y se nos trababa muchísimo. Ya una vez que redujimos uno de ellos, ya con eso, ya se armaba muy bien, ya podía moverse mucho mejor el deck. Entonces sí, si no sacaste dos de este, no te preocupes, pones dos de este. Y la razón por la que estoy jugando nada más una copia de este, es porque me recomendaron, ya que varias veces el efecto de este no es aplicable. Pero bueno, la debilidad de ambos es que a fuerzas tienes que tener un monstruo ciberdragón en el cementerio para poder usar su efecto. Este porque lo regresa y este porque quieres revivir. Este más que nada te sirve más para hacer tus fusiones. Entonces si te quieres concentrar en fusiones, poner dos sería lo ideal. Y bueno, otras bundles que puedes comprar son el sacrificio de condenados para poderte deshacer de algo que no te puedes deshacer normalmente. Te puede dar mucho, niega el ataque también. Y también tenemos el gelatina. Ahí dependerá de cada quien si lo pone o no, o si tiene otras cartas leyenda, staples, las puede poner también. E igual, en la caja viene una carta decente, restauración de cartas, que estuvimos probando. La razón por la que está decente es porque robas hasta tener 5 cartas. Eso quiere decir como si fuera tu robo normal, pero lo robas durante el turno oponente. Eso quiere decir que en tu turno vas a robar una carta extra. Entonces es un más 1 básicamente, aparte que te aumenta puntos de vida. Lo malo es que le vas a mostrar tu mano de 5 cartas al oponente. Entonces ya sabría qué es lo que se viene en el siguiente turno. Y ya sabría si, no sé, activar alguna de sus cartas antes de tiempo o qué onda, o con qué activar. Digo que ahorita la verdad es que no hay mucho que pensarle. Porque es todas las cartas que se activan en el turno oponente, pues es hasta que batalles. Entonces, meh, no hay mucha diferencia en sí que sepa qué onda. Pero sí, es una carta free to play que puedes meter. Puedes meter las 3 copias en caso de no tener las demás cartas de magia y trampa. Y listo, esa fue la explicación rápido. Ahora sí, nos vamos a las repeticiones. Que se diviertan. Vámonos al primer duelo. Contra un capuchino. Vale, empezamos. Colocamos todos los monstruos. Vamos a las cartas. Es contra un héroe. Nos muestra una fusión para ver si saca sus materiales. Pero parece que no tuvo suerte. Nice, tuvimos suerte nosotros. Y aquí se viene el alcemento de héroes. Quita un monstruo para sacar la carta de fusión. Ya tiene su fusión con estos dos güeyes. Por cierto, yo creo que ya sea el fin de semana o el lunes. Sacamos también este deck de fusiones de héroes. Lo vamos a estar probando el fin de semana. Activa efecto para que no pueda ser destruido por trampa. Si no me recuerdo. Sí, destruido por efecto de trampa. Vale, te destaca directo. 2.600 a la cara. Y mochamos a este nada más para poder limpiar. Pero no tenemos mucho que digamos. Recuerden, tenemos creo que ni un ataque. Sí, ni un ataque. Se que explica doble. Nos quita el monstruo. Destrona. Pum pum. Lo menos que no tiene daño de penetración. Ya así podemos hacer jugada. Sí, dragón. Destruimos back row. Destruimos back row. No había nada. Ah, no, sin ni un ataque. Vale, robamos una carta extra. Revivimos. Y aquí, como él ya había visto que había un poco de lag cuando atacó. Porque se me fue. Estaba hablando con el chat cuando empezó a atacar. Entonces, sabía que había una carta activable. Y yo activé dos cartas de magia. Por lo tanto, ya sabe que esta es la carta activable. Vale, activo habilidad para sacar la poli-miniación. Digo, fusión, perdón. Aquí no hay poli. Fusión. Sí, dragón gemelo. Destronamos a los dos. Y debido a que activé la carta de magia, este bueno puede atacar. Solamente los de luz pueden atacar. Entonces, ya como ya sabía que era lobo que abajo, destruyó mi negro ataque. Luego nos baja ataque. Nos baja 1200. Usa al guerrero que regresa a la vida. Recupera. Invoca. Invoca doble vanilla. Invoca el de sacrificio. Activa efecto para bustearse. 1700 a la cara. Nos deja el huey de robo. Así que robamos una carta. Aprovechamos. Ciberdragón. Activamos habilidad. Regresamos al... Emeko. Invocamos al proto. Invocamos a este. Activamos efecto. Destruimos. Y ya tenemos dos ataques de 2000. Cinco. Medio ataque nada más con ellos dos. GG. Entonces, ya teníamos otro monstruo, por si las dudas. Podríamos hacer los 6000 nada más con esos tres monstruos. Para que vean el gran poder que tiene este deck. Siguiente doble. Para que vean también lo que puede suceder con el deck. Vale. Empezamos con el dron. Tiramos al ciberdragón. ¿Por qué? Porque generalmente lo queremos en el cementerio para poder activar los efectos de los demás. Nos hace el infierno. Nos destruye una buena carta. Ni modo. Destrona. Destruye. Nos queda un proto. Perfecto. Invocamos. Aquí podíamos haber hecho al triple cabeza. Aquí teníamos los tres. De hecho, lo pensamos. Pero dijimos, no. ¿Sabes qué? Es mejor el otro. Porque así le podemos hacer un chingo de daño. Digamos efecto. Reducimos. Polimerización. Invocamos a ese. Invocamos a este. Sacrificamos. De una vez. Activamos la habilidad. No sacamos nada. Destronamos con esos. Pau, pau, pau. Mira nada más. 300 puntitos de vida, papu. Estamos a punto de ganar. Sport Dragon. Revive. Saca al rey gigas. Y mira nada más ese arte. Mira nada más el arte. Dragon y estrella. Nova. Saca la carta de fusión. Y también saca otro monstruo. Esto depende de nuestros niveles 5 para arriba. Como tenemos 2. Depende del ataque. ¿Cuántas cartas puede sacar? Teníamos más de 4200. Por lo tanto. Podía haber sacado 3 cartas. Pero en el deck. El wey nada más tenía 2. Nada más tenía una sola copia de esta. Y una sola copia de la fusión. Entonces saca las dos. Ya nada más. Tiene que sacar a este wey. Y listo. Básicamente. Y hace la fusión. Ella con eso. Tiene el rey gigas F. Así que. Como nada más tenemos esta cosa. Como justamente nos snipeó la carta de trampa. Rey gigas F puede hacer de las suyas. Nos baja ataque. Tiene doble ataque. Pau, pau. Nos farmeó bien rico. Y aquí es donde dije. Chin. Tuvimos que haber dejado al de 4000. Y si. Casi siempre que se enfrenten. A este deck de rey gigas F. Casi siempre dejen al de 4000. Así. Nada más puede robar una sola carta. Porque. Nada más tienes un solo monstruo. De más de 5 estrellas. Bueno. Casi siempre. Y aparte es. Muy difícil que saca la fusión. Te pueda pasar por encima. Ya que. Su único efecto de busteo. Es 900 nada más. Y el otro es hacer daño de penetración. Entonces si. No te puede pasar por encima. Al de 4000. Entonces una recomendación. Que le estoy dando. Saquen siempre contra este personaje. El wey de 4000. Si lo pueden hacer. Este siguiente duelo. Es más de ejemplo. Ejemplo de. Que es lo que pasa con el deck. Porque se puede trabar. Mucho. Este es un duelo contra. Jam y BT. Jam BT. Perdón. Entonces. Shoutouts a Jam. Links de su canal. En la descripción. Mira. Ahí pudo sacar a este. De hecho. Yo no tuve una buena mano principal. Pero. Luego ya empiezo a sacar buenas manos. Hace un muy buen daño. Y aquí es donde ya empiezo a recuperarme. Saco al dron. Busco una carta. Revivo. Ya tengo la fusión. Así que. Perfecto. Fusion. Dragon Twin. Destronamos. Destronamos. Y hasta ahí lo dejamos. Y ahí es donde él empieza a brillearse. Bombardero. Nos destruye la carta de negación. Por cierto. Ahí no supe como. Como le hizo. Porque. Según yo. Cuando atacó por primera vez. Si había. Es esta carta. La que pude haber activado. Y según yo. Si dejé tiempo. Para que se notara. Porque se me. Se me fue la onda. Estaba hablando con el chat. Se me fue la onda. Y según yo. Si pasó como unos 2. 3 segundos. Que pude haber notado el timing. Pero bueno. Decidió pegarla a la otra. Nosotros destruyemos las dos cartas. De su acá abajo. Ya le quitamos la fusión. Lo bueno es que todavía tiene la habilidad. Como para recuperarla. Sacrificamos. Invocamos al que reviva. Ya tenemos triple monstruo grande. Ya con eso. Pegamos directamente con 2.900. Y ya depende mucho del robo. Y por suerte. No sacó nada. Como dije. Se puede trabar el deck. Nada más sacó este wey. Ya dijimos. Ah ya. Listo. Con cualquier cosita. Destronamos. Y justamente sacamos el sacrificio. Bombardeo también. Pau. Limpieza de campo. Ni siquiera subniega el ataque. Ahí básicamente. Él tuvo la suerte de también sacar el nivel de ataque. Pero yo tuve la suerte de sacar las dos cartas para destruir su campo. Y así. El más suertudo. Se llegó ese duelo. Siguiente delillo. Vamos a ver qué es. Empezamos con Ciber Dragón. Debido a que podemos sacrificar un Ciber nada más. Mejor lo hacemos así. Invocamos lo más posible. Destruimos el Back Row. Destruimos el Back Row. Gusteamos. Regresamos al Ciber. Ah sí. Aquí la cagué. No. Mentira. No. Aquí estuvo bien. Pensé que era el duelo en que había tirado la fusión. Pero no. Dejamos todo boca abajo. Vale. Tenemos dos monstruos grandes. Se cambia por el Visión Nocturna. Le hacemos esta carta. Ah sí. Era para mostrar esto. Como robamos cuatro monstruos. Nos aumentamos 800. Y aparte vamos a robar una carta extra en nuestro turno. De todas maneras. Nos hace daño. Vale. No hay problema. Sacamos el Ciber Dragón precisamente. Si no hubiera sido por ese robo extra. No hubiéramos tenido el Ciber en la mano. Llegamos efecto. Tiramos al Cementerio. Invocamos. Aquí lo que podemos haber hecho es. Sacrificar este para este. O hacer la fusión. Lo que quisieran. Prefería hacer la fusión. Pau. Invocamos a ese wein. Destronamos. Daño de penetración. Ataque directo. Y GG. Así de fácil. Limpiamos campo con nuestros dos monstruos más potentes en campo. Vamos a ver el siguiente duelo. Invocamos. Invocamos. Y dejamos con las nalgas al Mecanismos Antiguos 3000. Así que tiene un chingo de defensa. Obviamente va a atacar con este wein porque es el más grande. Dice no. Pues a lo mucho tiene 2500. ¿No? Ah no. Mentira. Hace la fusión luego luego. Es cierto. Se me había olvidado cuál es este duelo. Hace el dragón ciber final desde turno 1. Y obviamente nos puede hacer mucho daño. 2000 daño. Incluso con nuestras nalgas gigantes. Entonces invocamos. Invocamos. Habilidad. Por suerte sacamos el Ciber Dragón final también. Sacamos el otro proto. Tenemos la fusión. Ciber Dragón final. ¡Pau! Sacamos. Ahora sí. Él se puede estrellar. Y lo único que tenemos boca abajo es la gelatina para defendernos. Entonces dependemos. Robo una carta. Triple set. Y aquí dije. ¡Chin! Si ataca otra vez a este wey ganamos. Entonces teníamos opciones. La otra era invocar a dos de estos. Y bajar el ataque. Y ya con eso ganar. Pero dije. No. Tiene muchas cartas boca abajo. Así que al menos que le pegara a una carta leyenda. Ahí sí. Pero dije. Bueno. Mejor me espero. Ataco a este wey. Y ya. Hacen el ataque precisamente. Y ahora sí. Ya dije. Ok. Ahora sí ya me puedo arriesgar un poquillo más. Sacrifica a los dos para invocar a ese. Boostea. Según yo. Sí. Destruimos de nivel 8 menor. No puede destruir a este wey. Porque es de nivel 10. Ojillo con eso. Entonces yo creo que ese wey pensó que sí lo puede hacer. Todo lo que vamos a hacer es revivir. Invocar. Activar efecto. Le bajamos. Lo malo es que. Yo también. Saqué mi negar ataque. Así que ya este wey ya sabía de que. Ok. Ya sigue el turno. Puedo estrellarme. Y listo. No hay ningún problema. Boosteamos. Destronamos. Destronamos. Y ya con eso. Ya al haber eliminado el Ciber Dragon final. Ya es GG prácticamente. Y ahí también vi que no tenía nada boca abajo. Cañón. Baja un poco ataque. De todas maneras. GG. O sea. Ya en el momento que dejó monstruos en campo. Ya el Ciber Dragon iba a ser de las suyas. Así que. Imposible. Si no se quitaba este wey. La única manera es que me farmeara con los otros dos. Pero sí. No. No era suficiente el ataque que me estaba bajando. Así que. Con eso. Nos llevamos el duelo. Y con eso también ven que. El Ciber Dragon final puede ser una carta que. Cuando cae. Casi nadie se la puede quitar de encima. Muchos no lo queremos sacar. Porque es muy costoso. Y el otro tiene dos ataques. Entonces. Es como que. No es tan guau. Pero sí. Es muy difícil de quitarse. Y por eso es que a veces es bueno usarlo. Vale. Vámonos a los duelos de Titan Pipe. Una disculpa que no agarre tantos duelos de cada quien. Tampoco de José. Porque. Eran un montón. Y pues sí. Eran demasiado tiempo de video. Entonces. Empieza contra un. Eh. ¿Cómo se llama? Espiral. El Rhaenac. También saca al Oblivion. No entiendo por qué tradujeron su nombre. Pero bueno. Esta es la animación del Oblivion. Creo que. Le debieron haber dado más énfasis a sus alas. Que a sus patas. Pero bueno. Qué sé yo. ¿Vá? Va. Deja a los monstruos grandes. Y este le permite hacer daño en penetración. Y a. Y también cambiar un monstruo de posición. Entonces puede hacer doble daño. Pero le hace el niegue al ataque. Muy bien. Y aquí va a demostrar el Titan Pipe. El por qué es bueno. Tener. Doble. Carta de fusión. Hace. Super mera fusión. Dragón de dos cabezas. Revive. Aparte con la habilidad. Recupera la fusión desde el cementerio. Y Eran necesita. Un solo sidra más. Para tener doble. Monstro. Y ahí está. Proto dragón. Hace un segundo sidra. Y esta es la razón por la que. Tener dos copias de él. De vez en cuando. Es muy útil. Entonces aquí. Un solo turno. GG's. Muy rapidito. Se lo echa. Vámonos al otro duelo. Esta vez va. No. Igual la otra vez fue. Segundo. No. Fue primero. Nada más que fue en el tercer turno. Que lo. Le logró. Logró hacer OTK. Vale. Invoca doble. Sacrifica. Ah sí. Aquí también. Está usando el reactor. Aunque creo que. Ningún duelo. De los que les voy a mostrar. Muestra su poder. Pero sí. El reactor más que nada. Es para tener monstruos en el cementerio. Bueno. Para hacer cementerio. Más bien. Entonces. Sí es una buena idea. El tener el reactor. Por si lo sacan. Es contra otro sidra. Revive. Invoca. Le baja ataque. Activabilidad. Saca otra cosa. Destrona doble. No puede destronar al otro B. Ahí está el reactor. Sí. Sí lo usa. Pero sí. Más que nada. Como dije. Los dos monstruos grandes que tenemos. Tanto el que revive. Como el otro de nivel 8. Ambos usan los sidras del cementerio. Entonces. Muchas veces. Es lo que nos hace falta. Sidras en el cementerio. Así que el reactor. Puede hacer ese trabajo. Sacrifica para el monstruo que revive. Aumenta ataque. Destrona. Destrona. No. Con el reactor no puede hacer nada. Invoca a otro enemigo. Nivel 8. Para poder destruir cualquier cosa. Activa efecto. Le reduce ataque. Activa habilidad. Según yo. Tiene ningún cyber en el cementerio. ¿No? Ah. Tiene sacrificios condenados. Ok. Mira. Muy buena jugada. Bueno. No. Porque la habilidad. También recupera una carta. Así que. Da igual. Nieve ataque. Se defiende. Ya con eso. No pierde. Destrona la carta boca abajo. Le pega bien. Ah. Habilidad. Saca la fusión. Ah. No mentira. No sacó nada. Ya tenía la fusión en la mano. En el campo. Y ahora sí saca el doble cabeza. Sacrifica para invocar a este güey. Recupera sidra para poder destruir. Pow. Y ya con eso. Vamos a hacer un chingo daño. Y ganar el duelo. GGs. Easy peasy. Y ahora nos pasamos a los duelos de José Beltrán. Vamos a ver qué tiene. Empieza él. Nada más triple set. No tiene ningún mono. Y se enfrenta a un Ragnarok. Uno de los mejores decks antes de la salida de todo esto. Recupera a monstruo. Decide no invocarlo. Pero le hace una ruina. Estuvo bien. Porque si hubiera invocado a otro güey. Nada más se va a tener un solo monstruo. Empieza con un ciber. Otro ciber. Otro ciber. Habilidad para sacar la fusión precisamente. Y ahora sí se va directamente a el grande. Yuchun. Dragón ciber final. Revive también a otro güey. Y aparte tiene 1500. Y ya con eso. Se lo puede farmear. De un solo turno. Mira nada más. Cuántas invocaciones tuvo. Siguiente duelo. Va primero el de nuevo. Vamos a ver qué deja. Invoca un ciber. Invoca encima de ese a ese. Y así tiene que estar boca arriba. Y dice. Pues de una vez voy a dejar a mis otros dos monstruos de 1500. Cambio a la estrella. Es contra un mago. La fusión de los magos. Sacrifica para invocar a su mago Sevens. Invoca el otro güey. Activa el efecto del mago para bustearse. Destrona a este güey. Y ya con el otro. Ataca con todo. No sé para qué atacó con este. Pero bueno. Tal vez es para ya dejar sí o sí a este en el cementerio. Revive entonces. Activa habilidad. Recupera para sacar la polimerización. Hace la fusión con los dos materiales que tienen en el campo. Dragón de dos cabezas. Ya puede hacerse de los dos. Activa la carta para revivir. Pow. Pow. Limpia campo. Y ahora sí ataca directamente. Nada más lo deja con 2000 de vida. El torero sí está. Le puede poner un monstruo en modo defensa. Le baja a la fusión. Activa efecto. Como está en modo defensa se lo puede destronar. Invoca otro. Otra de las fusiones. Destruye carta del background. Activa efecto. Tiene la barrera. De todas maneras. Nada más lo hizo para sobrevivir. Vamos a ver con cuánto queda. Ok. Si aunque no hubiera activado la barrera. Hubiera sobrevivido. Vale. Invoca al sidra. Recupera al proto. Regresando una carta. Invoca al proto. Sacrifica para invocar a otro sidra. Y le va a bajar ataque. Recuperando a su fusión. Recuperando su sidra. Y otros weyes de 2500. Boom. Y ya con eso. GG's. Y un último duelito. Aquí ya no se espoilean que José va a perder. Que el de abajo va a ganar. Pero bueno. Nada más es para demostrar el poder del deck. Y el otro wey también es sidra. Entonces. Vale. Le destrona la carta boca abajo. Activabilidad. Bustea. Hace el máximo daño posible. Positira al cementerio una carta. Para poder robar otra. Invoca al golem. De mecanismos antiguos. Va a invocar este para poder robar otra carta. Tira otra vez el de nivel 8. Le baja un poco ataque. Sacrifica para invocar a su propio golem. Y ahora sí. Recuerden. El golem no te permite activar nada. Entonces. Aunque tuviera algo para defenderse. No se hubiera podido defender ahí. Invoca al sidra. Le bustea para regresar una carta. Sacar otro proto. Invoca a proto. Con ese lo sacrifica. Y revive. Y ahora sí. Tiene la fusión. Con triple sidra. Dragón ciber final. Destrona al de 3000. Le va a bajar un poco el ataque. Le baja aún más el ataque. Para que vean. Cómo sí se puede pasar por encima. Este güey en todo caso. Pero con varias cartillas. Y ahora sí. Cambia a mono. Para invocar a este güey con 3000. Le hace ruina. No lo puede pasar por encima. Entonces. Chin. Y ahora. ¿Cómo se la va a pasar por encima? Destrona a carta boca abajo. Sacrificios condenados. Pau. Ya con eso le hace un chingo de daño. Lo deja nada más con 100 puntitos de vida. Como puede. Sirve dragón. Ah mira. Sacrificios condenados. Se lo baja. Le bustea. Saca otra carta. Y ya con eso. Nada más tiene que invocar. Y listo. Le baja un poco el ataque. Pero no es suficiente. De todas maneras. Nada más le quedan 600 puntos de vida. Así que. Con 700 daño. Gana ese duelo. Alterias. Para que vean. Dos veces se iba a bajar al ciber dragón. Gracias a la carta de magia. Que le baja el ataque. Y también gracias a. Sacrificios condenados. Pero por supuesto es. Sí o sí. Tener que sacar. Estas cartas. Literal. Como dicen muchos jugadores del TSG. Sacar el out. A ellas. Sacar la respuesta. Pero sí. El deck está muy bueno. Y muy barato. Como pudieron ver. Nada más 1000 gemitas. Para las estructuras. Y luego ya abres las bondors. Junto con la nueva caja. Para ya tener las funciones. En todo caso. Calcularía alrededor de unos 5000. 6000 gemas. Que te gastas. Para ya terminar todo el deck. Y es muy posible. Que sea el mejor deck. Del formato. Digo posible. Porque siempre con rushes. Más difícil poder decir. Qué es lo que va a ser bueno. Qué es lo que no va a ser bueno. Ya que dependes un poco más. De la suerte. Entonces muchos lo van a poder armar. Y van a decir. No pues siempre se me traba. O siempre me pasa esto. Siempre me están ganando. Sí por suerte. Si ven mis dos directos. El día que estuvimos probando. Por primera vez. Se nos trababa demasiado. Pero ya el segundo día. Estuvimos subiendo de rangos. Como si fuera súper fácil. Como si fuera el deck tier 0. Y eso fue con la versión. Que les mostré precisamente. Pero bueno. Ya me dirán en los comentarios. Por aparte será todo familia. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. No olviden dejarle su like. Si les gustó. Y también. Aquí YouTube. Le estará dejando. Otra recomendación. De videito. En la parte derecha. Vayan a checárselo. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye.